La importancia que reviste para cada uno. Durante la presente jornada, la ilustre Municipalidad de Angol hizo entrega de 41 subvenciones a distintas organizaciones sociales de la comuna, teniendo un aporte estimado de 25 millones de pesos y que va en directo beneficio de junta de vecinos, clubes de adulto mayor, bomberos y otros organismos. 41 organizaciones recibieron el aporte de subvenciones, 41. Esto la verdad es que sobrepasa los 25 millones de pesos en relación a lo que hemos entregado este año. Bueno, dentro de la Administración Municipal, indudablemente que poder apoyar a nuestra y a nuestro dirigente esta entrega de la subvención municipal va dirigida precisamente hacia ello. Ya son subvenciones que indudablemente ayudan al buen funcionamiento de las distintas organizaciones que tenemos en la comuna de Angol. La verdad las cosas de que son una cantidad importante de recursos, pero sabemos que llegan a muy buenas manos, puesto que aquí tenemos talleres laborales, tenemos juntas de vecinos, las damas de rojo, damas de blanco, Cruz Roja, Coaniquén, bomberos, agrupaciones de discapacidad, etcétera, etcétera. En la misma línea, el alcalde de la comuna de Angol, Enrique Neira, se refirió al aporte que entregarán este año al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad y que será entregado en la jornada del día de mañana, el martes 14 de septiembre, en la cual la cifra es de 10 millones de pesos. A Bomberos le vamos a entregar en el día de mañana, al inicio del Consejo Municipal, un aporte importante y más significativo. Por eso no los invitamos hoy día, consideramos que la asociación que se le entrega a Bomberos, en esta oportunidad, el día de mañana, le vamos a entregar 10 millones de pesos, que sabemos que no solucionan la cantidad de problemas que ellos tienen, pero que sí, de una u otra manera, va a ayudar en la gestión que realizan en beneficio de toda la comunidad. Cabe destacar que esta ceremonia se realizó en el Teatro Municipal de Angol y contó con la presencia de distintas autoridades y las organizaciones beneficiadas, en la cual estas últimas ya cuentan con el dinero de esta subvención en su poder.